Tlatelolco 2 de octubre de 1968. No se olvida. Este día México vivió uno de los episodios más sangrientos en su historia, también conocido como la matanza de Tlatelolco. En octubre de 1968, la comunidad estudiantil participó en un movimiento de protesta realizado en varias ciudades del país y con sede principal en la Ciudad de México. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el Instituto Politécnico Nacional IPN, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Lasalle, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales en la Ciudad de México y estados como Coahuila, Durango, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, constituidos en el órgano directriz del movimiento denominado Consejo Nacional de Huelga, CNH. Cabe recordar que estos hechos sucedieron durante el mandato del presidente Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, que se dice que este último fue el que dio la orden de la matanza, aunque como bien sabemos ante estas situaciones, todos se quieren deslindar y lavar las manos. El conflicto venía gestándose desde meses atrás por una invasión militar en planteles educativos. En consecuencia, quienes se sumaron a la causa del Consejo Nacional de Huelga demandaban libertad de los presos políticos, derrogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea, así como del Teniente Coronel Armando Frías. Indemnización a las familias de los muertos y de los heridos por los actos represivos. Deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes. Exigencia de un diálogo público entre representantes del movimiento y representantes del gobierno. Cronología. El 22 y 23 de julio de 1968 ocurren una serie de enfrentamientos entre los alumnos de la vocacional número 2 y 5. Se pelearon a golpes y piedras con los de la preparatoria particular Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM. Esto sucedió en la Ciudadela, ubicada al centro de la Ciudad de México, cuál fue la razón por el resultado de un partido de fútbol americano. Al siguiente día, los alumnos de la prepa Ochoterena buscaron revancha, pero en la refriega intervino el cuerpo de policías granaderos, que golpeó por igual a jóvenes y hasta maestros. Este suceso dio origen a diversas manifestaciones, en la que se sumaron más escuelas preparatorias y secundarias de todo el país. Los jóvenes demandaban la no represión del Estado y mostraban su desacuerdo para que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos de México 1968, que se llevarían a cabo el 12 de octubre de ese mismo año. Durante los siguientes meses, exactamente 146 días, hasta el día de la matanza, siguieron las protestas. El 13 de septiembre realizaron una marcha por el ingreso de elementos del ejército a la UNAM y el IPN, exigiendo que salieran de los planteles. El 2 de octubre de 1968. Fue un día después de la salida del ejército del campus de la UNAM, cuando miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para asistir a un mítin convocado por el Consejo Nacional de Huelga. El ejército vigilaba, como en todas las manifestaciones anteriores, que no hubiera disturbios, principalmente porque el gobierno tenía temor de que fuera asaltada la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, contaban con el apoyo de dos helicópteros, uno de la policía y otro del ejército. Por su parte, también estaban presentes miembros del Batallón Olimpia, cuyos integrantes iban vestidos de civiles, con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda para identificarse. Se infiltraron en la manifestación hasta llegar al tercer piso del edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Cerca de las 5.50 de la tarde, dos bengalas rojas fueron disparadas desde la torre de Tlatelolco. A las 6.10 sobrevoló la plaza un helicóptero del cual dispararon bengalas, la primera verde y la segunda roja, presumiblemente como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia, apostados de los edificios Chihuahua, en el tercer piso abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar, para hacerles creer a estos últimos que los estudiantes eran los agresores. Investigaciones han señalado que se trató de 8.000 militares, 300 vehículos armados entre tanques, jeeps con ametralladoras y vehículos blindados. Incluso se afirma que se dispararon 15.000 proyectiles. De las personas fallecidas, aún no hay cifras exactas, pero se estima que fueron 300 personas fallecidas, 700 heridos y más de 5.000 desaparecidos. El gobierno solo reconoció 26 víctimas. Este es el único movimiento estudiantil en el mundo que terminó en matanza. Y el gobierno de ese entonces quería callar las manifestaciones, ya que solo 10 días después se celebrarían los Juegos Olímpicos de México 68, en donde México quería dar una imagen de progreso. Los gobiernos sucesores mantuvieron en secreto los archivos militares de la fecha, incluso desencadenaron una guerra sucia de bajo perfil, conocida como la Guerra Sucia, en contra de los líderes sociales y guerrillas urbanas. En una entrevista al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, afirmó de sentirse orgulloso de servir a México, especialmente en el año de 1968, porque le permitió servir y salvar al país. ¿Les guste o no les guste? Otro dato poco conocido es que según documentos secretos del gobierno estadounidense desclasificados en los últimos años, la CIA tuvo una fuerte influencia en las decisiones de Gustavo Díaz Ordaz hacia las protestas estudiantiles, que hasta incluso Díaz Ordaz recibía un sueldo de la CIA, relata el académico Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México. Durante al menos cuatro meses, la CIA siguió los pasos del movimiento estudiantil que se desarrolló en México en 1968. La vigilancia no fue solo en la capital del país, donde la organización y protestas tuvieron más fuerza, sino en varios estados. Los agentes recabaron datos de los líderes estudiantiles, grabaron conversaciones telefónicas y asambleas en las escuelas. La CIA estaba absolutamente convencida de que el movimiento tenía apoyo e inspiración no solo desde Cuba, sino desde la Unión Soviética, le dice a BBC Mundo Kate Dolly, directora de análisis de la política de Estados Unidos en América Latina del Archivo de Seguridad Nacional. En pocas palabras, por miedo al comunismo. El 3 de octubre, sin importarle lo ocurrido una noche antes a Gustavo Díaz Ordaz, la delegación olímpica mexicana fue abanderada por Ordaz, y los Juegos Olímpicos no se suspendieron. Las olimpiadas se desarrollaron bajo un contexto de consternación. Tanto atletas mexicanos como extranjeros afirmaban no tener conocimiento sobre lo ocurrido el 2 de octubre, pero según la periodista Elenia Poniatowska, quien plasmó en su libro titulado La noche de Tlatelolco, algunos competidores sí se enteraron de la matanza. Un atleta italiano cuyo nombre no fue revelado por Poniatowska, quien dijo, si están matando estudiantes para que haya olimpiada, mejor sería que esta no se realizara, ya que ninguna olimpiada ni todas juntas valen la vida de un estudiante. México logró nueve medallas, como la de plata en 20 kilómetros caminata de José Pedraza, o Felipe Muñoz Capamás, quien obtuvo la presea de oro en los 200 metros pecho en natación. Ni la gloria, ni el esfuerzo que ellos escribieron en la historia del deporte mexicano, pudo mitigar el olor a muerte de aquel 2 de octubre de 1968. El día rojo es un día de luto, de reflexión, un día que no se olvida. Gracias.